15 Argumentos que indican el fin de tu relación El conflicto es parte de todo vínculo humano, por lo tanto, su presencia no significa que estemos en problemas en nuestra relación, sino que, valga la redundancia, tenemos una relación. Sin embargo, una de las formas en las que se manifiesta el conflicto es a través de las discusiones, y es precisamente en su mal manejo que se encuentra el verdadero problema con nuestra pareja. Hemos recopilado las recomendaciones de consejeros matrimoniales y de terapeutas especialistas en la resolución de conflictos, y aquí te presentamos los 15 argumentos que indican que tu relación ha llegado a su fin. Y esto no es todo, sino que también te revelaremos 3 tips que te ayudarán a prepararte para lo inevitable, la separación, porque no se trata de tomar una decisión sin antes proteger tus emociones para amortiguar el impacto de un cambio tan drástico. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Argumento número 1. Ya no se escuchan el uno al otro. Cuando discutes con tu pareja, hay muchos elementos y factores que deben estar presentes, tales como una voz calma, una mirada atenta y unos oídos bien receptivos. Sin embargo, hay dos invitados que siempre nos arruinan la fiesta, por así llamarla, que son los dedos y el tú. De acuerdo con la doctora Hilda Carl, experta en relaciones y conferencista internacional, los dedos solo sirven para acusar al otro, mientras que el tú se va convirtiendo en una bola de nieve de acusaciones, que solo deja espacio para que escuchemos nuestra propia voz, cargada de reproches y de quejas. Y ninguna de estas estrategias sirve para solucionar el conflicto. Por lo tanto, si nos hemos permitido dejar de escuchar a nuestra pareja para lograr que sea nuestra voz la que prevalezca, tal vez hayamos logrado nuestro cometido, pero en el camino se ha destruido la relación. Argumento número 2. En las discusiones, estás convencido de tener razón. Bonnie Whiston, consultora de relaciones de pareja, nos propone abordar las discusiones como si fueran un debate. Sí, exactamente, un debate político. ¿Acaso alguna vez hemos visto a un candidato a la presidencia soltar una cascada de disparates ante la cámara y quedarse sin voz de tanto gritar, para finalmente estrellar el micrófono contra el piso y retirarse del estudio de televisión? Lamentablemente, esta situación se vuelve frecuente en parejas que ya han agotado todos sus recursos de diálogo y probablemente de amor. Sin embargo, para Whiston, todavía hay esperanza si somos capaces de renunciar a querer tener razón cada vez que discutimos, para buscar la forma de que la relación fluya y el vínculo funcione. Su estrategia consiste en que dejemos que las peleas sin importancia se ahoguen en su pequeñez, mientras apelamos a nuestra madurez para discutir como adultos los asuntos importantes. Argumento número 3. Las discusiones giran en torno al mismo tema. Una señal muy potente de que la pareja se ha estancado es que las discusiones son siempre acerca de lo mismo, ya sea el orden y la limpieza de la casa, el no ponerse de acuerdo en dejar que su hija adolescente use labial o no, la compra de un nuevo vehículo o la reparación del que ya tienen o la incorporación a la familia de un miembro muy peludo y de cuatro patas. En estos casos, el tema en sí ha dejado de ser lo importante, porque nuestro foco de atención debería estar puesto en que, como pareja, somos incapaces de resolver los conflictos que tenemos. Por lo tanto, es posible que ya no haya una pareja como tal. Argumento número 4. Lo que solía ser una colaboración se ha convertido en una obligación. En el año 2015 se llevó a cabo un estudio en la Universidad de Alberta, en el cual salió a la luz un dato que ha cambiado la forma de vivir en pareja para quienes se lo tomaron en serio, porque resulta ser que, cuando la convivencia se desarrolla en un entorno igualitario, lo cual significa que las tareas se reparten entre ambos, la relación alcanza un altísimo grado de satisfacción y la intimidad es más frecuente y de mejor calidad. En consecuencia, cuando empezamos a sentir que colaborar en las tareas de la casa se ha convertido en un agobio, posiblemente es porque ya no nos interesa tener una relación feliz, ni mucho menos complacer a nuestra pareja. Argumento número 5. Las faltas de respeto son abundantes y frecuentes. La falta de respeto es una de las tantas caras de la agresividad, incluso el mismísimo silencio también lo es. Por muy mal carácter que tengamos y por mucho que nos exaspere nuestra pareja, nunca deberíamos incurrir en una falta de respeto, porque ellas nos anuncian el principio del fin, más aún si son frecuentes. Por otra parte, no estaría de más preguntarnos por qué hemos conservado o incluso desarrollado un carácter irascible e irritable. ¿Es que acaso no consideramos que nuestra pareja bien vale el esfuerzo de atenuar este rasgo para que la convivencia sea más amena y alegre? Y si nuestra pareja nos exaspera, ¿no estará todo dicho? Argumento número 6. La intimidad se ha vuelto tema de discusión, o incluso ha desaparecido. No son pocas las parejas que recurren a la intimidad, precisamente para oír de las discusiones o para hacer de cuenta que nada ha sucedido minutos atrás. Este recurso no es saludable, claro que no, porque equivale a tapar el sol con un dedo. Sin embargo, hay uno que es mucho peor, el de convertir a la intimidad en tema de discusión, o mil veces peor, dejar que ésta se extinga. Argumento número 7. Los reclamos y reproches han sustituido a las interminables conversaciones. ¿Aún recuerdas cuando podían pasarse la noche en vela conversando acerca de la vida, del cosmos, del amor más allá de la muerte y de la teoría del todo? En realidad, también se escabullía la jardinería y hasta la pastelería en la conversación, de que lo importante era pasar el tiempo con el otro, así que cualquier tema servía para mantenerlos unidos. Lamentablemente, esos tiempos han quedado enterrados en el pasado, y ahora solo hay reclamos y reproches. Según nos explica Andrea Sirtash, consejera y líder del pensamiento sobre vínculos de pareja, criticar a la otra persona y recriminarle las cosas en vez de pedírselas, es la manera perfecta de trancar el progreso de la relación. Nadie puede sentirse realizado, ni mucho menos con ganas de quedarse al lado de alguien que encuentra en todo lo que hace un error o una calamidad. Argumento número 8. Lo que antes era motivo de admiración, hoy es razón de duras críticas. Cuando aquello que te enamoró de tu pareja se ha convertido en una molestia, significa que hubo un quiebre emocional muy importante. Ahora nos encontramos tan distanciados que, sin darnos cuenta, hemos cruzado una línea que nos pone del otro lado de nuestra pareja. Miramos con desdén todo lo que hace y reprobamos lo que dice, aunque, curiosamente, esas fueron las cosas que nos enamoraron en un principio. Y lo peor es que le echamos en cara a la persona que sea de esa forma, lo cual genera una confusión muy difícil de resolver, ya que resulta muy complejo asimilar que somos una molestia por las mismas razones que antes éramos admirados. Desde el momento en el que esto comienza a suceder, la pareja empieza a caer en picada y es muy difícil volver atrás. Argumento número 9. Han empezado a exigirse el uno al otro cambiar para conservar la relación. Una de las bases más sólidas sobre las que debe asentarse el amor es la aceptación. No es realista ni mucho menos saludable iniciar un vínculo amoroso albergando la intención de hacer cambiar a la otra persona. Si no nos gusta cómo es, no tiene caso relacionarnos sentimentalmente con ella. Y si el caso fue el inverso, es decir que te gustó su forma de ser durante un tiempo, pero ahora te incomoda, quiere decir que uno de los dos ha cambiado de forma tal que ahora le resulta imposible estar juntos de manera armónica. Y lo cierto es que las personas cambiamos a lo largo de la vida. Por lo tanto, puede darse el caso de que uno de ustedes haya evolucionado, mientras que el otro se quedó estancado, lo cual hace que la mutua compañía ya no le resulte gratificante. El otro caso que se puede haber dado es que ambos hayan cambiado, pero en direcciones diferentes. Entonces, ya no hay un punto de encuentro entre ustedes, y eso es algo que tendrán que aceptar tarde o temprano. Por eso es que tienes que quedarte hasta el final, ya que te revelaremos tres estrategias que te ayudarán a prepararte para una inminente separación. Argumento número 10. No se ponen de acuerdo en tener hijos o no. Los hijos son, sin lugar a dudas, el tema más importante en el que una pareja debe estar de acuerdo, y no solo en si tendrán hijos o no, sino cuándo y cuántos. Existen casos en los que uno de los integrantes de la pareja presiona al otro para que acepte su voluntad en el tema de los hijos, y lo peor que puede suceder es que la persona presionada acepte. Es precisamente en este momento que la pareja comienza a destruirse, porque cualquiera sea el curso que tome la relación, éste será torcido. Hay mujeres que prometen no tener hijos porque su pareja sí lo desea, pero casualmente se olvidan de tomar las medidas pertinentes para no quedar embarazadas. Hay hombres que aceptan la voluntad de su pareja de no tener hijos, pero años más tarde le recrimina no haberse podido convertir en padres por su culpa. Ya sea que aceptemos o que finjamos aceptar las condiciones de nuestra pareja con respecto a los hijos, no hay forma de salir airosos de esta situación. Por lo tanto, la discusión acerca de los hijos debería convertirse en una charla seria y decisiva con respecto a qué curso debe seguir la relación de ahora en más. Argumento número 11. El dinero se ha vuelto un problema, incluso si no es un problema. Han empezado a discutir acerca del ingreso y del uso del dinero. Esta es una discusión que no debería ser pasada por alto, ya que representa el estilo de vida que cada uno quiere tener, algo que no debería ser diferente en uno y en el otro. Ya sea que la discusión gire en torno a que deben ganar más dinero, que deben pasar más tiempo en casa aunque ello signifique ganar menos dinero, gastar menos dinero para ahorrar o, al contrario, gastar más dinero para elevar la calidad de vida, es una muy mala señal. De modo que si las finanzas familiares han entrado en la esfera de las discusiones y solo falta armar el ring para determinar quién gana este round, entonces es hora de pensar quién se queda y quién se va. Argumento número 12. Entender el punto de vista del otro es historia antigua. No solo es triste ver cómo una pareja se va desmembrando debido a la imposibilidad de que cada uno entienda el punto de vista del otro, sino que es una señal de que todo ha acabado. Centrarse en el punto de vista propio sin mostrar interés en ver las cosas desde la perspectiva del otro es una alerta roja, ya que nos indica que, en realidad, lo único que nos importa somos nosotros mismos, no la relación y mucho menos las emociones y los sentimientos de nuestra pareja. Y resulta imposible que una relación se desarrolle cuando solo somos capaces de mirarnos el ombligo. Argumento número 13. La chispa ha muerto y lo más importante es encontrar al culpable. Es muy cierto que, a medida que pasa el tiempo en una relación, la pasión va mermando y el romance se va extinguiendo. Sin embargo, esto no significa que la chispa deba morir, por lo tanto, cuando ocurre, lo que ambos deberían hacer es centrarse en hacer todo lo posible por recuperarla. Muchos recurren a estrategias muy efectivas y luego de un buen trabajo en equipo, la chispa vuelve y la relación recobra su vigor. Sin embargo, algunas parejas toman el camino equivocado, el de culparse mutuamente por la pérdida de esa chispa que un día hizo que estar juntos fuera lo único importante. El problema cuando comienzan las acusaciones mutuas es que la atención se enfoca en el lugar incorrecto, ya que no hay culpables por la pérdida de la chispa, sino dos personas que, si se pusieran de acuerdo, podrían resucitarla. Argumento número 14. Te interesa más ganar la discusión que solucionar el problema. Tu meta al discutir es escuchar las palabras mágicas, mi amor, tienes razón. Pero al perseguir este objetivo, te sales del camino que te conduce a la verdadera solución de los problemas, ya que nada se arreglará con la medalla de la victoria, sino que se requiere un trabajo arduo, constante y comprometido para sacar la relación del pozo en el que se encuentra. Argumento número 15. Caes en la cuenta de que no tienen los mismos objetivos de vida. ¿No será que, a fin de cuentas, las discusiones no sirven para arreglar los problemas porque ya no persiguen los mismos objetivos en la vida? Tal vez uno de ustedes se dio cuenta de que estaba desperdiciando su vida en un trabajo que lo hacía infeliz y está dedicado a perseguir un sueño que había dejado en el tintero hasta ahora. Quizá las expectativas de uno de los dos se incrementaron, o tal vez disminuyeron o incluso cambiaron de rumbo. Si algo así sucedió, lo mejor es dejar de acusarse mutuamente y prepararse de forma madura para lo que vendrá, que no es fácil, pero sí necesario, la separación. ¿Cómo prepararse para afrontar una separación? Tip número 1. No idealices el pasado. Según nos cuenta el psiquiatra y neurólogo Alan Hirsch, la nostalgia se encarga de borrar todas las emociones negativas, y esta es la explicación por lo cual todo tiempo pasado nos parece mejor. De modo que tal vez creas que todo lo que has vivido con tu pareja actual es fabuloso, sin embargo, hay recuerdos muy malos que se han quedado encriptados. No dejes que tu cerebro te engañe, porque tú sabes que sucedió. Tip número 2. Analiza tus verdaderos sentimientos. ¿Tienes la seguridad de que es amor verdadero lo que sientes por esa persona, de la cual no te quieres separar? Porque está probado que la costumbre se disfraza de amor para confundirnos. Tip número 3. Apóyate en tu familia y en tus amigos. Si tienes miedo al impacto que la soledad tendrá en ti las primeras semanas, no dudes en mostrarte vulnerable ante tus seres queridos. Ellos estarán allí para contenerte. Si aún hay tiempo de salvar tu relación de pareja, o si ha llegado el momento de decir adiós, es algo que solo tú puedes saber. Ahora que conoces los 15 argumentos que indican que el final ha llegado, es hora de poner en la balanza los tipos de discusiones y de problemas, así como también su intensidad y la frecuencia con la que estos tienen lugar, con los momentos buenos y el amor del otro lado. Entonces sabrás hacia qué lado se inclina la balanza y podrás tomar una decisión de corazón, pero usando tu cabeza. Te invitamos a usar todo este conocimiento a tu favor para no seguir dilatando en el tiempo una decisión que, tarde o temprano, tendrás que tomar. Y recuerda aplicar los 3 tips de los expertos para que, si decides continuar el camino en soledad, el dolor no sea tan profundo durante los primeros tiempos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan los 15 argumentos que indican el fin de una relación. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. Gracias.